Te vas a ir, ma. Quédate un día más, y en salud, mi amor. Para que sepas por dónde vamos a ir, te vas a ir. La verdad me sentiría muy mal si te vas por... por lo que pasó a ti. No, no, no. Si no me estoy yendo, nada más me quiero bañar, voy a cambiar porque tengo que salir. Hacer unas cosas, pero voy a regresar. Si tú quieres. Está bien. Me acabas de decir que te la pasas muy bien conmigo. Te sientes muy bien conmigo. Yo sé que en un día te vas a volver, vamos a aprender. Ah, ah, Daisy. La chiquita. Oye, ¿a qué hagas por el pan? No, no, sabes que prende un café negro. ¿Tú? Te voy, con leche. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿No me vas a contar? El señor presidente me apoyó en todo lo que le pido. No. ¿Tú verás? Citó ahí, ahí mismo, Antonio. Y delante de mí le dijo que tenía que colaborar con la brigada. ¿Cómo ves? No me puedo creer. Oye, pues te notaste un triunfo, ¿no? ¿Quién sabe, mi vecino? No, de quién sabe, Chico. Te acabas de quitar de encima lo que más te preocupaba, ¿no? Ahora sí vamos en contra de escorpión con todo. Nadie se lo dice con el orden que expresa el presidente. Yo he visto que no estaba julioso. Es capaz de cualquier cosa. Sí. Pero bueno, no creo, Chico. Digo, la verdad, no creo que Antonio se atreva a hacer nada en contra de la brigada desobedecendo al presidente. Digo, francamente, no creo que se pruebe esa carta. Pero también siempre tiene muchas cartas bajo la manga. Está acostumbrado a hacer lo que se le da la gana. Digo, aparentemente estaba tranquilo con deseos de colaborar, pero por dentro. Si hubiera podido, cométeme nada. Bueno, ¿y tú qué crees que hable? No sé exactamente qué pueda hacer, pero tenemos que estar alerta. Estoy seguro que Antonio les va a dar una sorpresa. Antonio, ¿dónde estabas? Pero si usted es que se me desapareció de repente. Eso no es una respuesta para mí, Orlando. ¿Estabas con Margarita? Sí, señor. Seguimos investigando, ¿eh? Aparentemente todo está bien, pero tienes que seguir alerta. ¿Eh? ¿Qué crees? ¿Me mandó a llamar? El presidente, el presidente. Al principio creí que me iba a insistir en nombrarme de secretario de seguridad, pero no, Jelan. El presidente me hizo ver lo contradictorio que puede ser la vida. Le pidió encarecidamente que iría a la brigada y llegar hasta escorpión. Oye, pero ¿qué no escorpión debiera de estar muerto para él? Sí, pero el perra sabe mucho más de lo que yo pensé. El presidente lo convenció de que está cerca de desmantelarnos. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué va a hacer? Digo, a ver lo que vamos a hacer. No, yo estoy acostumbrado a la presión, follar, a pelear con un cuchillo entre los dientes. Esto no es más que un 90 años de ese equilibrio, pero no conviene. Siempre es bueno que crean que eres vulnerable y frágil cuando estás preparado en un baño de sangre. Un baño de sangre para que no quede nadie. Si Chepe le hizo creer al presidente todo lo que te conté, esta vez te voy a hacer quedar ridículo. Voy a persuadir al presidente de que todo lo que dice Chepe es mentira. Pero no entiendo eso. ¿Cómo que te vas a ir? ¿A dónde te vas? Al Vaticano. Es cosa de lo mismo. Después del atentado, están preocupados por mi seguridad y quieren que me pase un tiempo allá. Y bueno, por lo mismo no voy a poder mi padre y mi hijo. Y me gustaría pedirte algo muy importante. Sé que esto es muy difícil para ti porque estás obsesionado. No es que estar enamorado. María, te pido que te alejes de mí. Aleja a tu hijo. El ideal sería que el señor Ángel se fuera muy bien. ¿Qué es el señor? Sobre todo si Tony sabe lo que pasa. Porque seguramente Antonio lo va a sacar. El señor, hace mucho tiempo que no tenga impunencia suerte. El señor, es que ¿cómo me pides eso ahorita? Antonio está muy próximo a reconocer a Tony. Ahora que vengo nunca sabe toda la verdad que ya no hay ningún problema con... Prométeme que lo vas a mantener alejado. Es muy importante. No se trata de que lo reconozca o no, de verdad. Es muy importante. No. Es muy importante. Perdón, yo no te llamé para avisar, yo necesitaba unos minutitos para hablar conmigo. Gracias. Es la primera vez que tengo que agradecerle algo a ese subnormal. Quiero decir que una ruptura con Verónica iba a ser buena. Que solo así iba a lograr alejarla aunque fuera parcialmente de esa maldita brigada. Tú sabes cuánto lo he intentado, creo. Por todos los medios. Quiero tener pensidas en la expediente. ¿Y desde qué fecha lo quieres, no? No. Lo he dicho, desde que era un bebé, desgraciadamente nadie lo asfixió. Pero ya afuera, ¿eh? Que te tome toda la noche. Te quiero mañana a primera hora. Yo también te doy. Ahorita que llegue Ibáñez con unas cositas que le encargué, te va a cambiar la cara, Gustavo. No, pues es. Ándale. Y te voy a cambiar. Te vas a sentir mejor ahorita. Además, ¿qué? Me hemos brindado. Eres parte de la organización. ¿Y sabes una cosa? Me caes bien. Porque te pareces a mí. Es igualito a mí. Y él le decía, Scorpión, no importa los olores de cabeza que me causen. Yo lo quiero de mi lado. Ramiro, no es un buen día para mí. Pasaba a ver si se te decía algo, pero... Si no, la verdad es que me tengo que... Espérate, yo sé lo que te pasa. Estás que te llevo el tren, ¿verdad? No lo veo a tu tío, pero yo te voy a ayudar. A encontrar a esos imbéciles porque a mi equipo no le hacen nada. Y tú eres mi equipo, ya. Pues muchas gracias, pero... Los problemas de mi equipo ya los arreglan. ¿Ya ves? ¿Cómo somos igualitos? ¡Salud, socio! Tú sí tienes, mira. Agallas. ¡Salud! Ya está Gustavo Velasco en esta organización. ¿O qué? Y... Pues cuando salí embarazada de tu papá, pues él no se hizo cargo de mí, de Tom. Pero bueno, me imagino que tú lo conoces desde muy chiquita, ¿no? Pues el profesor de tu padre, pues... No. No esconde otras cosas. Y me lo llevo en el caso. Daría. He estado pensando mucho en lo que nos pasó a las dos. Bueno, yo no entiendo. Y fuera de irme un daño de tu niño, voy a quitarme la prensa. No entiendo. ¿Cómo mi papá se puede aprovechar de ti? No entiendo. No entiendo cómo... Abusó de tu edad, de tu ingenuidad. Estabas bajo su tutela. ¿Cómo te llevó a la cama? No, caray. No entiendo. No entiendo. ¿Quién me está? No entiendo. Te juro que no es al sol. No viene capaz de descubrir. No... No quiero ni hablar de Tony. No quiero hablar de mi papá. Sí. ¿Qué será hacernos más algo? No sé, a qué. Siento que estoy sola. Acabo de hacer algo que creo que no hubiera hecho Y de repente siento que lo perdí todo Y el corazón de repente se me lo hacía Y no sé por qué decidí venir a verte Y de repente se me lo hacía